Muy buenos días, Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lalo? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio. Un gusto, como siempre, saludarles. Bien, Santoral. El día de hoy vamos a felicitar, por supuesto, del Vaticano, a todos los que llevan por nombre Félix. Así es que muchas felicidades a Félix el Gato. Ah, sí, ya, 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 me lo ganaste. Félix el Gato, el único, único gato, perfectamente, Félix. Félix, hay Félix Salgado Macedonio, Félix Salgado Macedonio. Ah, Félix Cortés Camarillo. Félix, ay, mi querido Félix Cortés, no nos está escuchando seguramente, pero si tú puedes ir de chismosa, le dices, por favor, que lo felicitamos con mucho gusto y con mucho cariño siempre. Gracias. Todo gusto, por supuesto. Félix Cortés Camarillo, otro Félix, otro Félix, Félix. Oye, teníamos un compañero Félix, Félix de Deportes, ¿no? ¿En dónde tú? Este, en Televisa, en ECO, así es. Félix, no me acuerdo de su apellido, perdón, pero sí me acuerdo de Félix. Así es que saludos a Félix. Pues saludos a Félix el de ECO, este, ¿no? ¿Quién más? Ah, claro, por supuesto, a Félix Cuevas, claro, ya se nos estaba yendo. Félix Cuevas, esquina con Insurgentes o con Gabriel Mancera, que se les despegue su gana. Félix, gracias a Félix Cuevas, punto referente en la Ciudad de México.